La habitación que silbaba William Hodson En cuanto entré, como era un poco tarde, Karnacki me amenazó amistosamente con el puño. Después abrió la puerta del comedor y éramos los cuatro, Jessop, Arkwright, Tyler y yo. Como siempre, cenamos bien y como siempre también, Karnacki permaneció silencioso durante toda la comida. Al terminar, todavía, en nuestros sitios habituales, bebimos vino y fumamos cigarrillos, y Karnacki, cómodamente sentado en su sillón, comenzó sin introducción alguna. Acabo de regresar de Irlanda, dijo, y creo que les interesará escuchar las novedades que tengo. Supongo además que tendré las cosas más claras después de relatarlas. Debo contarles esto, si bien al principio, y aún ahora, me sentí total y absolutamente perplejo. Me enfrenté a uno de los más extraños casos de embrujamiento, o hecho diabólico, de todos los que he conocido. Escúchenme con atención. Pasé estas últimas semanas en el castillo de Irrastra, aproximadamente a 3 kilómetros del noreste de Galway. Hace más o menos un mes recibí una carta de un tal Sid Ka Tasok, que había comprado ese lugar poco tiempo atrás y se había mudado allí, solo para descubrir que se trataba de una propiedad muy particular. Cuando llegué, me estaba esperando en la estación con un tilburí y me llevó al castillo, al que, entre paréntesis, él llamaba Cazucha. Descubrí que vivía allí con su hermano menor y con otro norteamericano, que parecía ser las veces de sirviente y de amigo. La servidumbre parecía haber abandonado el lugar. Podría decirse que en masa, y ahora debían arreglarse entre ellos, con la ayuda de personal ocasional. Los tres improvisaron una cena, y mientras estábamos sentados a la mesa, Tasok me explicó todo lo concerniente a su problema. Se trataba de algo extraordinario y distinto de lo que había conocido hasta entonces, aunque debo decir que el caso del zumbido fue muy extraño también. Tasok pasó directamente a contar los hechos. Tenemos una habitación en esta Cazucha, dijo, que alberga el más infernal de los silbidos, como si estuviera embrujada. Esto comienza en cualquier momento, uno nunca sabe cuándo, y continúa hasta aterrorizar a quienes lo oyen. Como habrá advertido, la servidumbre se ha marchado. No es un silbido común, y no lo provoca el viento. Espera un rato y lo oirá. Todos llevamos pistolas, dijo su hermano, y dio una palmada al bolsillo de su chaqueta. ¿Es realmente tan terrible? Pregunté. Y el hermano mayor asintió. Puede ser tenue, pero espere y ya lo oirá. A veces pienso que se trata de algo infernal, y un momento después me convenzo de que es alguien que me está gastando una broma pesada. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué ganaría? Usted se refiere a que la gente tiene, por lo general, buenas razones para hacer bromas tan bien preparadas. Muy bien, le contaré algo. En esta región vive una dama, la señorita Don Neswe, que dentro de dos meses será mi esposa. Es más hermosa de lo que podría contarle, y hasta donde sé, metí la cabeza en un nido de avispas irlandesas. Una veintena de ardientes jóvenes irlandeses la han cortejado durante dos años, y ahora que vengo yo y frustro sus anhelos, están rabiosos conmigo. ¿Empieza a entender de qué se trata? Sí, dije. Tal vez un poco vagamente. Lo que no entiendo es de qué modo afecta todo esto a la habitación. De la siguiente manera, respondió. Cuando me comprometí con la señorita Don Neswe, busqué un lugar apropiado y compré esta pequeña casucha. Un tiempo después, durante una cena, le conté que había decidido establecerme aquí. Y entonces ella me preguntó si no me atemorizaba la habitación que silbaba. Le dije que debía hacer alguna invención ociosa, ya que nunca había oído nada al respecto. Estaban presentes algunos de sus amigos, y advertí que andaba rondando entre ellos una sonrisa. Después de formular varias preguntas, descubrí que diversas personas habían adquirido el lugar durante los últimos veinte años, y siempre volví a estar en venta luego de un proceso judicial. Los muchachos empezaron a hostigarme, y cuando terminamos de cenar, apostaron a que yo no me quedaría allí más de seis semanas. Una o dos veces miré de reojo a la señorita Don Neswe, para asegurarme de que estaba al tanto de la chanza. Noté, sin embargo, que ella no consideraba de ningún modo que se tratara de una broma. En parte, creo, porque había cierto desprecio burlón en el modo en que los hombres me hostilizaban, y en parte también porque ella realmente cree que hay algo de cierto en esta historia de la habitación silbante. Sin embargo, después de la cena, hice todo lo posible para seguirles la corriente. Acepté todas sus apuestas, y así les cerré el pico a todos. Creo que a algunos les va a costar trabajo ganarme, porque no pienso darme por vencido. Bien, ya conoce prácticamente toda la historia. No por completo, respondí. Lo único que sé es que usted compró un castillo con una habitación en la que sucede algo raro y que está participando de cierta apuesta. Sé también que la servidumbre escapó aterrorizada. ¿Puede decirme algo acerca del silbido? Ah, eso, dijo Tazok. Empezó la segunda noche que estábamos aquí. Sí, durante el día, como podrá comprender, yo había revisado la habitación, porque la conversación en Arles Trae, el lugar donde vive la señorita Don Ewe, había despertado en mí una ligera curiosidad. Pero parece tan común como cualquiera de las demás habitaciones del ala más antigua, solo que un poco más solitaria y abandonada tal vez. Pero es posible que esto último sea una consecuencia de la conversación. El silbido comenzó alrededor de las diez en la segunda noche. Tom y yo estábamos en la biblioteca cuando escuchamos un silbido horrible y extraño que venía desde el corredor este. Como usted sabe, la habitación a la que nos referimos se encuentra en el ala este del castillo. Ahí está ese bendito fantasma, le dije a Tom. Tomamos las candelabros de encima de la mesa y subimos a echar un vistazo. Le confieso que cuando nos internábamos por el corredor, se me hizo un nudo en la garganta, tan terriblemente abominable era el sonido. En cierto modo, era casi como una melodía. Pero más que nada, daba la impresión de que el diablo o algún otro ser o cosa maligna se reía de uno y rondaba sus espaldas. Esa es la sensación que provoca. Cuando estuvimos delante de la puerta, no esperamos ni un segundo. La abrimos de golpe. Y entonces, le aseguro que el sonido de aquello me golpeó directamente en la cara. Tom dijo que también a él lo había golpeado, lo que nos dejó aturdidos y perplejos. Dimos un vistazo a toda la habitación, pero pronto nos pusimos tan nerviosos que nos fuimos rápidamente y cerramos la puerta con llave. Bajamos aquí hasta esta habitación y nos servimos un buen trago cada uno. Nos sentimos algo mejor y tomando unos bastones, salimos al jardín pensando que después de todo sería alguno de esos malditos irlandeses gastándonos una broma de fantasmas. Pero no había nadie. Volvimos a la casa, la recorrimos y visitamos nuevamente la habitación. Pero simplemente no pudimos resistirlo. Salimos corriendo y volvimos a cerrar con llave la puerta. No me resulta fácil explicarlo con palabras, pero tuve la sensación de estar enfrentándome con algo malignamente peligroso. Imagínense. Desde entonces llevamos siempre encima nuestras pistolas. Al día siguiente, por supuesto, examinamos minuciosamente la habitación e incluso el jardín, pero no encontramos nada extraño. Y ahora no sé qué pensar, excepto que la parte sensata de mí me dice que se trata de un plan de esos brutos irlandeses para sacarme de quicio. ¿Hizo algo más desde entonces? Pregunté. Sí, respondió. Montar guardia, de noche, en la puerta de la habitación. Patrullar en los jardines y también examinamos los muros y el piso de la habitación. Hicimos todo lo que nos pareció útil, pero el asunto está empezando a irritarnos. Por eso lo llamamos a usted. A todo esto habíamos terminado de cenar. Cuando nos levantamos de la mesa, Tassok dijo de pronto, Shhh, escuchen. Nos quedamos en silencio inmediatamente escuchándolo. Entonces lo oí. Era un silbido monstruoso e inhumano que llegaba desde muy lejos a través de los corredores que estaban a mi derecha. ¡Dios mío! dijo Tassok. Y apenas ha empezado a oscurecer. Ustedes dos tomen esas velas y vengan conmigo. En un instante habíamos salido del comedor y ya estábamos subiendo las escaleras. Tassok dobló por un extremo del pasillo y lo seguimos, protegiendo nuestras velas mientras corriamos. A medida que nos acercábamos, el sonido parecía llenar por completo el pasillo. Tuve la sensación de que el aire temblaba y latía bajo el poder de una desenfrenada fuerza infinita, como si percibiera alrededor de nosotros la contaminación de algo verdaderamente monstruoso. Tassok giró la llave en la cerradura, le dio una patada a la puerta y luego se echó hacia atrás y desenfundó su pistola. Al abrirse la puerta con violencia, el sonido nos golpeó, de un modo imposible de entender para quien no lo haya oído, con cierto timbre horrible e inconfundible. Era como si en medio de la oscuridad la habitación se balanceara y crujiera, deleitándose con una alegría maligna, en sus propios e inmundos gemidos y silbidos. Quedarse allí escuchando suponía la locura de la comprensión. Como si alguien le mostrara a uno de pronto un pozo inmenso y le dijera «Este es el infierno» y uno supiera que es verdad. ¿Pueden entenderme, aunque sea un poco?» Di un paso hacia el interior de la habitación y elevando la vela sobre mi cabeza eché un rápido vistazo a mi alrededor. Tassok y su hermano se me unieron y el otro hombre se colocó detrás. Todos llevábamos en alto nuestras candelas. Fui ensordecido por el sonido agudo y estridente del silbido y entonces oí claramente algo que parecía decirme al oído. Fuera de aquí, rápido, rápido, rápido. Como bien saben, nunca desdeño a esa clase de recomendaciones. A veces son solo nervios. Pero como recordarán también, una advertencia parecida fue precisamente lo que me salvó en el caso del perro gris y en los experimentos del dedo amarillo, al igual que muchas otras veces. Bien, me volví hacia los otros y les dije «¡Fuera! ¡Por Dios! ¡Salgamos rápido!» Y un momento después estábamos todos en el pasillo. El espantoso silbido se transformó entonces en un escalofriante aullido y después, con la rapidez del trueno, un silencio absoluto. Cerré la puerta con un golpe y la atrabé. Luego, con la llave todavía en la mano, miré a los demás. Estaban completamente pálidos y supongo que yo tendría el mismo aspecto. Nos quedamos allí, de pie un instante, en silencio. «Bajemos, alejémonos de todo esto y tomemos un whisky», dijo finalmente Tasok, con una voz que intentaba parecer despreocupada, en tanto abría la marcha. Yo iba a la retaguardia y vi que todos mirábamos todo el tiempo por encima del hombro. Cuando llegamos a la planta baja, Tasok hizo circular la botella. El mismo tomó un trago, apoyó violentamente su vaso sobre la mesa y se dejó caer en una silla. «¡Qué agradable que es tener en casa una cosa así! ¿No es cierto?», dijo. Y prosiguió. «Karnacki, ¿por qué nos obligó a retirarnos tan precipitadamente?» «Algo parecía decirme que saliera, y rápido», respondí. «Entiendo que suena un poco estúpido y supersticioso, pero cuando uno se mezcla con esta clase de fenómenos, debe prestar atención a cualquier fantasía, por extraña que sea, aunque implique exponerse a la burla». Entonces le conté la historia del perro gris y me dio la razón. Desde luego, es posible que en este caso no se trate sino de sus rivales que le están jugando una broma. Pero si bien no excluyo otras posibilidades, personalmente creo que hay en esto algo más perverso y peligroso. Conversamos un rato más y luego Tassok propuso jugar al billar. Lo hicimos con cierta indiferencia y pendientes de nuevos sonidos que pudieran provenir del ala este, pero no se produjo ningún otro y más tarde, después de un café, Tassok sugirió que fuéramos a dormir temprano y efectuáramos un registro completo de la habitación al día siguiente. Mi cuarto se encontraba en la parte nueva del castillo y la puerta daba la galería de arte. En el extremo oeste de la galería se encontraba la entrada que conducía al ala este, separada de la galería por dos antiguas y pesadas puertas de roble, en extraño contraste con las puertas, más modernas de las demás habitaciones. Cuando llegué a mi cuarto, en lugar de acostarme, comencé a deshacer el baúl donde guardo mi instrumental, cuya llave siempre conservo encima. Pensaba realizar de inmediato un par de pasos preliminares para mi investigación del extraño silbido. Poco después, cuando el castillo se había hundido en la calma, me escurrí de mi habitación y crucé hasta la entrada del gran pasillo. Abrí una de las puertas, gruesas y bastante bajas. Iluminé el corredor con la linterna de bolsillo. Estaba vacío. Atravesé el vano de la puerta y la cerré detrás de mí. Avancé por el largo pasillo, iluminando sucesivamente delante y detrás y con el revólver preparado. Como escudo protector, llevaba una ristra de ajo colgada del cuello y su olor parecía invadir el corredor, cosa que me daba cierta seguridad, ya que, como ustedes saben, es una magnífica protección contra las formas AID, más comunes de semi-materialización, que yo suponía causantes del silbido. Aunque, a esa altura de mi investigación, todavía me encontraba dispuesto a aceptar que el fenómeno tenía su origen en una causa natural, ya que resulta asombrosa la cantidad de casos de los que finalmente se comprueba que no tenían nada de anormal. Además de en el cuello, me había puesto dientes de ajo en los oídos y considerando que no tenía pensado permanecer en la habitación más de unos pocos minutos, esperaba hallarme a salvo. Cuando llegué a la puerta y puse mi mano en el bolsillo para buscar la llave, tuve una súbita sensación de intenso terror, pero no retrocedería mientras pudiera dominarme. Corrí el pestillo y giré el pomo de la puerta. Luego, le abrí un fuerte puntapié, como había hecho Tazok, y saqué el revólver, aunque en realidad no pensaba que pudiera hacerme de utilidad alguna. Barrí con el haz de la linterna toda la habitación y, entré, con la horrible sensación de encaminarme a un peligro en acecho. Me detuve algunos segundos expectantes, pero nada sucedió y la habitación se veía completamente vacía. Y entonces, fíjense, comprendí que la habitación estaba sumida en un horrible silencio, ¿se entiende? Un silencio deliberado, tan enfermizo como cualquiera de los asquerosos sonidos que las cosas tienen el poder de producir. ¿Recuerdan el asunto del jardín silencioso? Bien, esta habitación contenía el mismo silencio maligno, la monstruosa quietud de una cosa que observa, pero no es observable y que piensa que te ha atrapado. Oh, lo reconocí de inmediato. Por lo tanto, ajusté las de la linterna para que la luz se derramara por todo el espacio. Me puse entonces a trabajar enérgicamente, aunque sin dejar de mirar de reojo por si ocurría algo alrededor. Presenté las dos ventanas con cabellos humanos, de uno a otro lado, sellándolos en los marcos. Mientras trabajaba, una tensión siniestra, apenas perceptible, invadió el ambiente y el silencio pareció volverse más sólido. Entendí que nada podría hacer allí sin una protección total. Estaba prácticamente seguro de que no se trataba de un mero desarrollo aeiri, sino de una de las peores formas de saiti, como en el caso del hombre que gruñía. Concluí con la ventana y me dirigí rápidamente a la enorme chimenea. Es inmensa y tiene una singular parrilla de hierro. Creo que así se llama, que se proyecta desde el fondo de la bóveda. Sellé la abertura con siete cabellos humanos, el séptimo atravesando los otros seis. Entonces, justo cuando estaba por terminar, comenzó a sonar en la habitación un silbido tenue y burlón. Un helado escalofrío me recorrió la espina dorsal. Llenaba el ambiente el espantoso sonido, extraordinaria y grotesca parodia de un silbido humano, aunque excesivamente intenso para hacerlo. Como si una cruza monstruosa entre gargantúa y un ser humano emitiera suavemente el sonido. Mientras me demoraba allí un instante, fijando los últimos cabellos, no tuve duda de que se trataba de uno de esos extraños y horribles casos en que lo inanimado reproduce las funciones de lo animado. Tomé la linterna y corrí rápidamente hacia la puerta, mirando por encima del hombro, con el oído atento a lo que sabía que sobrevendría. Llegó exactamente cuando apoyaba mi mano sobre el picaporte, un aullido de inconcebible y maligna ira que se abrió paso a través del silbido. Salí, cerré la puerta de un golpe y le puse llave. Me recosté un instante contra la pared del corredor, ligeramente divertido, ya que había sido casi un chichido. No hay seguridad para los guardianes de lo sagrado cuando el monstruo tiene el poder para hablar a través de la madera y la piedra. Así reza el manuscrito Sig San, y yo tuve la oportunidad de comprobarlo en el caso de la puerta que asentía. No hay defensa alguna contra esa forma particular de monstruosidad, excepto, tal vez, durante un limitado periodo, ya que puede reproducirse, o para lograr sus objetivos, adoptar la forma material de la defensa que se está empleando, pues tiene poder para asumir cualquier forma dentro del pentáculo. Desde luego, es posible pronunciar el último versículo secreto del ritual Sahama, pero esto resulta demasiado incerto para ser confiable, y por otra parte, uno se expone a un riesgo atroz, y aún así, no tiene el poder de proteger por más de, quizás, cinco latidos del corazón, como afirma el manuscrito Sig San. En el interior de la habitación sonaba en ese momento un silbido constante y meditabundo, sin embargo, cesó enseguida, y el silencio fue aún peor. Siempre parece haber algún mal oculto en el silencio. Después de unos instantes, sellé también la puerta cruzándola con cabellos, me largué de allí por el largo pasillo y me fui a la cama. Permanecí despierto durante un largo rato, hasta que finalmente pude conciliar el sueño. Pero alrededor de las dos de la mañana me despertó el silbido de la habitación, que llegaba hasta mí incluso a través de las puertas cerradas. El sonido era tremendo, y toda la casa parecía sacudida por el terror imperante. Como si recuerdo haber pensado, un monstruo gigante celebrara para sí mismo un frenético carnaval al otro extremo de aquel largo pasillo. Me levanté y me senté en el borde de la cama, dudando si debía salir y revisar las partes selladas. De pronto, golpearon a mi puerta y entró tazo con una bata encima de su pijama. Supuse que también usted lo había despertado, así que vine a conversar un rato. Dijo, no pude dormir, hermoso, ¿no le parece? Extraordinario, respondí, y le arrojé mi tabaquera. Encendí un cigarrillo, nos sentamos y conversamos alrededor de una hora. El ruido siguió resonando durante todo ese tiempo desde el extremo del enorme pasillo. Repentinamente Tassok se puso de pie. Tomemos nuestros revólveres y vayamos a examinarle a la bestia, dijo, y se dirigió hacia la puerta. No, dije, por Zeus, no. No estoy en condiciones de afirmar nada definitivo, pero creo que esa habitación contiene todos los peligros posibles. ¿Está embrujada? ¿Realmente embrujada? Preguntó vivamente sin ningún asomo de sus habituales bromas. Le contesté, por supuesto, que no podía, por ahora, dar un sí o un no definitivo a esa pregunta, pero que confiaba en poder hacerlo pronto. Le leí entonces algunos pasajes acerca de la falsa rematerialización de la fuerza animada, mediante lo inerte e inanimado. Comenzó a entender hasta qué punto podía ser peligrosa la habitación, si se trataba efectivamente de una de sus manifestaciones. Cerca de una hora después, el sonido cesó de repente, y Tassok volvió a su cama. Yo regresé a la mía también, y finalmente conseguí dormitar un poco. A la mañana, fui a inspeccionar nuevamente la habitación. Encontré intactos los sellos de la puerta. Entonces entré. Los cabellos y los sellos que había usado para asegurar las ventanas se veían en perfectas condiciones, pero ese séptimo cabello que atravesaba de lado a lado la gran chimenea estaba roto. Este hecho me dejó pensando. Sabía que yo mismo, dejándolo demasiado tenso, podía haber ocasionado su rotura, pero también podía haber sido algo distinto. Aunque era altamente improbable que un hombre, por ejemplo, pasara entre los seis cabellos que quedaron indemnes, pues era imposible advertirlos desde el exterior, y si hubiera alguien penetrado en la habitación por allí, los hubiera atravesado sin duda. Retiré los demás cabellos y los sellos. Examiné después la parte superior de la chimenea, como era recta, en el extremo, permitía ver el cielo. Se trataba de un conducto amplio y abierto, que no hacía sospechar la existencia de rincones o sectores ocultos. Claro que no confié en este examen tan sómero, y después del almuerzo, me puse el mameluco y escalé hasta el extremo, tanteando la superficie de la chimenea mientras ascendía, pero no encontré nada. Bajé y revisé con detenimiento, una vez más, toda la habitación. Dividí todas las superficies, el suelo, el techo y las paredes, en cuadrados de 15 centímetros buscando zonas huecas con un martillo y una sonda, pero no observé nada anormal. Durante las siguientes tres semanas hice un registro igualmente minucioso de todo el castillo, pero no encontré nada. Llegué incluso más lejos, una noche, cuando empezó el silbido. Hice una prueba con un micrófono. Si el sonido era producido mecánicamente, esa prueba me revelaría, si la había, la existencia de alguna maquinaria oculta que funcionaba en el interior de las paredes. Deben admitir que se trataba de un método bastante moderno. Obviamente no pensaba que ninguno de los rivales de Tazok hubiera instalado un artefacto mecánico de esa naturaleza, pero sí consideré posible que existiera allí algún dispositivo destinado a producir ese sonido, instalado desde hacía muchos años, acaso, con la intención de darle a la habitación una reputación que la preservara de la curiosidad de la gente. ¿Entienden a qué me refiero? Desde luego era sólo una posibilidad, pero en tal caso, alguien conocía el secreto de la maquinaria y estaba usando ese conocimiento para jugarle a Tazok una diabólica broma. Como dije, la prueba del micrófono sobre las paredes me lo habría revelado, pero no había nada de eso en el castillo, de modo que ya no me quedaba ninguna duda, se trataba de un caso genuino de lo que popularmente se llama embrujamiento. Durante todo ese tiempo, cada noche, y a veces más de una vez por noche, el silbido de la habitación resultaba intolerable. Era como si una inteligencia allí dentro supiera de algún modo que se estaban urdiendo cosas en contra de ella y silbar y chillara con un desprecio de mente y burlón. Créanme, era tan horrible como asombroso. De tanto en tanto yo iba, en puntas de pie y calzando, medias, hasta la puerta sellada, siempre mantuve sellada la habitación. Iba a cualquier hora de la noche y con frecuencia el silbido parecía transformarse en una nota brutalmente maligna, como si el monstruo semi-animado pudiera verme claramente a través de la puerta cerrada. Y todas las veces el agudísimo silbido invadía por completo el pasillo y yo solía experimentar cierto deleite secreto y solitario al entrometerme así en uno de los misterios del infierno. Y cada mañana volví a la habitación y revisaba los diferentes cabellos y sellos. Pasada la primera semana había tendido cabellos en forma paralela sobre todas las paredes de la habitación y a lo largo del techo, en tanto en el piso, en que era de piedra pulida, había dispuesto pequeñas etiquetas incoloras. Cada una estaba numerada y ubicada según un plan definido, de modo que fueran capaces de trazar los movimientos de cualquier ser vivo que por allí transitara. Ninguna criatura o ser material hubiera podido entrar a esa habitación sin dejar rastros que me revelaran su aparición, pero no pasó nada y empecé a considerar la posibilidad de correr el riesgo de permanecer allí durante la noche en la estrella eléctrica de Cinco Puntas. Sabía que se trataba decididamente de una locura, pero estaba perplejo y dispuesto a intentar cualquier cosa. Una vez, cerca de la medianoche, rompí la parte sellada de la puerta y di un rápido vistazo adentro. La habitación entera emitió un aullido demencial y pareció que se me abalanzaba como un enorme vientre cargado de sombras, como si las paredes se curvaran sobre mí. Por supuesto, no se trataba más que de la imaginación. De todas maneras, con el aullido fue suficiente y dio un portazo, sintiendo un escalofrío en la espalda. Ya conocen la sensación. Y luego, cuando ya estaba dispuesto a todo, descubrí algo. Era la una de la mañana y yo caminaba lentamente sobre el césped, por los alrededores del castillo. Me encontraba la sombra de la fachada este, cuando lejos, encima de mí, oía el silbido atroz de la habitación en las altas tinieblas del ala a oscuras. Entonces, a unos pocos metros, oí repentinamente a un hombre que hablaba en voz baja, pero con evidente regocijo. Por San Jorge, no sé ustedes, pero yo no intentaría traer a una esposa eso, dijo con la tonada de los irlandeses cultos. Alguien comenzó a responder, pero sobrevino a una maldición seguida de una corrida y oí pasos que se dispersaban en todas las direcciones. Evidentemente los hombres me habían descubierto. Permanecí allí de pie durante unos pocos segundos, sintiéndome un estúpido. Después de todos, ¿eran ellos quienes estaban detrás del supuesto hechizo? ¿Se dan cuenta de que me hicieron pasar por idiota? No tenía dudas de que eran algunos de los rivales de Tazok, y yo que había creído haberme topado con un auténtico caso de genuina maldad. Pero luego, ¿saben? Acudieron a mi memoria cientos de detalles que me llenaron de dudas nuevamente. De todos modos, ya sea que se tratara de un fenómeno natural o antinatural, había allí todavía muchas cosas por aclarar. A la mañana siguiente, le conté a Tazok lo que había descubierto y durante cinco noches enteras estuvimos controlando el ala este. Pero no hubo señales de que alguien rondara por allí. Y todo el tiempo, casi desde la noche al amanecer, ese sonido grotesco resonó encima de nosotros en la oscuridad. En la mañana posterior a la quinta noche, recibió un mensaje desde aquí indicándome que debía regresar en el siguiente barco. Le expliqué a Tazok que simplemente debía ausentarme unos pocos días, pero le pedí que observara los alrededores del castillo. Algo que yo habría hecho con mucho cuidado y que le hice prometer que él no haría, era entrar a la habitación entre el crepúsculo y el alba. Traté de que entendiera que no sabíamos nada todavía con total certeza y que si la habitación era lo que pensábamos al principio, la muerte era preferible antes que entrar allí cuando ya estaba oscuro. Una vez aquí, y luego de concluidas mis obligaciones, pensé que el caso les interesaría. Y al mismo tiempo quería también contárselos para verlo con mayor claridad. Volveré allí mañana e imagino que cuando regrese tendré algo extraordinario para relatarles. A propósito, hay un dato curioso que olvidé mencionar. Intenté tomar un registro fonográfico de silbido, pero no dejó impresión alguna en la matriz de cera. Este es uno de los hechos que más me desconcertó. Otro dato extraordinario es que el micrófono no amplifica el sonido, ni siquiera parece detectarlo, es como si no existiera. Me siento hasta ahora absolutamente perplejo acerca de este punto. Estoy por ver, amigos, si alguno de sus inteligentes cerebros consigue iluminar esta cuestión. Yo no puedo todavía. Karnaki se puso de pie. Buenas noches a todos, dijo, y abruptamente, pero sin ofendernos, nos escoltó hasta la puerta que se abría hacia la noche. Quince días después nos mandó una tarjeta cada uno, y podrán imaginarse que esta vez no llegue tarde. Cuando llegamos, Karnaki nos condujo directamente al comedor, y cuando terminamos de cenar y nos instalamos cómodamente en la sala, continuó la historia donde la había dejado. Presten atención, tengo que contarles algo verdaderamente extraño. Llegué de noche muy tarde y tuve que caminar hasta el castillo porque no les había avisado de mi regreso. Había luna llena y la caminata resultaba placentera. Cuando llegué allí, todo el lugar estaba envuelto en tinieblas. Se me ocurrió dar una vuelta y ver si Tazo con su hermano continuaban vigilando, pero no pude encontrarlos en ninguna parte. Deduje que se habían cansado y se habían ido a dormir. Al llegar al ala este, percibí el silbido de la habitación, hiriendo de modo grotesco el silencio de la noche. Desplegaba una nota muy singular, baja, constante y singularmente meditabunda. Miré su ventana brillante a la luz de la luna y tuve la súbita idea de traer una escalera del establo y observar la habitación desde fuera. Con esta idea, rodé rápidamente la parte de atrás del castillo, en dirección a los establos, y encontré una larga escalera. Era muy pesada para ser cargada por un hombre solo. Pensé primero que no podía levantarla, lo conseguí finalmente y apoyé suavemente el extremo contra la pared, apenas debajo del antepecho de la ventana más grande. Luego, en silencio, empecé a subir la escalera. En unos instantes, mi rostro asomaba ya encima del antepecho y miraba hacia adentro, con la sola compañía de la luz de la luna. Por supuesto, el siniestro silbido era más fuerte allí arriba, pero transmitía aún esa sensación de algo que silba para sí mismo. ¿Se dan una idea? Pese a la meditamunda gravedad de la nota, su horrible condición de gargantúa resultaba evidente. Era una parodia del humano, como si estuviera oyendo un silbido que provenía de los labios de un monstruo con alma de hombre. Entonces vi algo. En medio de la enorme habitación desierta, el piso estaba plegado hacia arriba, en un extraño y esponjoso montón de tierra, partido en la cima con la forma de un cambiante agujero que latía rítmicamente. De a ratos alcanzaba a divisar el latido de ese montículo dentado, abierto transversalmente en una extraña succión, estirándose como si se tratara de una inmensa respiración. Luego la cosa se dilataba y farfullaba su increíble melodía. Y de pronto, mientras contemplaba idiotizado, advertí que esa cosa estaba viva. Lo que estaba contemplando no era sino dos labios enormes y negros, brutales y ampollados, allí bajo la pálida luz de la luna. De pronto, se arquearon en un vasto y arrugado montículo de fuerza y sonido, duro y henchido, macizo y nítido, bajo los rayos de la luna. Un sudor espeso cubría el dilatado labio superior. En ese instante, el silbido se había convertido en una nota chillona que parecía aturdirme, aun cuando me encontraba del lado de afuera. Y luego, un momento después, me encontré observando el suelo sólido e imperturbable. Suave, pulido de pared a pared, reinaba ahora un silencio absoluto. Me imaginan contemplando la habitación silenciosa y sabiendo lo que sabía. Me sentía como un chico cansado y asustado, quería deslizarme por la escalera y huir, pero precisamente en ese instante oí la voz de Tasso que me llamaba desde el interior de la habitación. Pidiendo ayuda, ayuda, por Dios, pero terriblemente obnubilado como estaba, tuve la vaga y perturbadora idea de que, después de todo, eran los irlandeses quienes lo habían llevado allí. Luego se oyó un nuevo llamado y entonces rompí la ventana y salté a ayudarlo. Percibí oscuramente que la voz provenía de la enorme chimenea. Corría hacia ella, pero no había nada. —¡Tasso! —grité, y mi voz resonó por todo el ambiente vacío. Supe de inmediato que Tasso nunca me había llamado. Enfermo de terror, me volví hacia la ventana y entonces un exaltado y furioso silbido estalló en la habitación. A mi izquierda, la pared del fondo se curvaba hacia mí como dos labios gigantes, negros y monstruosos, a un metro de mi cara. Busqué a tientas el revólver. No para esa cosa, sino para mí, porque el peligro era mil veces peor que la muerte. Luego, repentinamente, el último verso secreto del ritual Saama se oyó en la habitación. Inmediatamente, con la cosa, ocurrió lo mismo que yo había presenciado una vez. La sensación era como si un polvillo cayera continuo y monotamente, y entonces comprendí que mi vida pendía incierta y momentáneamente en un vértigo breve y vacilante de cosas invisibles. Después terminó, y supe que viviría. Mi alma y mi cuerpo se unieron nuevamente y retornaron a mí la vida y la energía. Me lancé con furia hacia la ventana y prácticamente me arrojé de cabeza, porque les aseguro que había dejado de temer a la muerte. Me aferré a la escalera y resbalé por ella, sosteniéndome, sosteniéndome, hasta que de alguna manera llegué vivo al piso. Y ahí quedé, sentado en el césped húmedo y suave, con la luna llena sobre mi cabeza, mientras allá arriba, a través de la ventana rota de la habitación, resonaba un silbido profundo. Esos son los hechos, en lo esencial. No estaba lastimado y fui a la entrada del castillo y golpeé la puerta. Cuando me abrieron, mantuvimos una extensa conversación con una copa de whisky, porque mis nervios estaban destrozados y expliqué las cosas en la medida que pude. Le dije a Tasso que la habitación debía ser demolida y cada fragmento quemado en un horno montado sobre una estrella de cinco puntas. Estuvo de acuerdo, no había nada que decir. Entonces me fui a dormir. Contratamos un pequeño ejército para hacer el trabajo y en diez días esa cosa adorable se había convertido en humo y lo que quedó estaba calcinado y limpio. Cuando los obreros empezaron a quitar los revestimientos de madera, tuve la primera noción acerca de los comienzos de ese bestial proceso. Sobre la gran chimenea, después de que los grandes paneles de roble fueron derribados, descubrí en el muro una hornada placa de piedra que tenía grabada una vieja inscripción en céltico antiguo, donde decía que allí, en esa habitación, había sido quemado Diamtyaznad, bufón del rey Al-Sof, quien compuso la canción de la locura acerca del rey Ernore del séptimo castillo. Cuando logré una traducción precisa, se la di a Tasoc. Estaba tremendamente entusiasmado. Conocí el viejo relato y me llevó a la biblioteca para mostrarme un pergamino antiguo que relataba el episodio en detalle. Descubrí después que el hecho era sumamente conocido en esa región, aunque siempre se lo consideró más una leyenda que parte de la historia. Y nadie parecía haber imaginado alguna vez que la antigua ala este del castillo, de Iastrae, fueran los vestigios del viejo séptimo castillo. A partir del antiguo pergamino, supe que se había realizado muchos años antes un trabajo sucio. Al parecer, el rey Al-Sof y el rey Ernore habían sido enemigos desde la cuna, podría decirse. Durante años no hubo, sin embargo, más que algún pequeño ataque de uno y otro lado, hasta que Dian Diasnav compuso la canción de la locura sobre el rey Ernore y la cantó ante el rey Al-Sof y fue tan apreciada que el rey Al-Sof entregó un matrimonio a su bufón a una de las damas de su corte. Al poco tiempo, todos los habitantes de estas tierras conocían la canción y así llegó a oídos del rey Ernore, quien se puso tan furioso que le declaró la guerra a su viejo enemigo, lo capturó y los quemó a él y a su castillo. Sin embargo, a Dian Diasnav, el bufón, se lo llevó con él, le cortó la lengua por la canción que había compuesto y cantado y lo encarceló en la habitación del ala este, que evidentemente era utilizada para propósitos nada placenteros. Y se quedó con la mujer del bufón, encaprichado por su belleza. Pero una noche, la mujer de Dian Diasnav desapareció. A la mañana la descubrieron muerta en los brazos de su esposo, que sentado silbaba la canción de la locura, porque ya no podía cantarla. Entonces quemaron a Dian Diasnav en una gran chimenea, posiblemente en la misma parrilla que ya he mencionado. Dian Diasnav silbó hasta su muerte la canción de la locura, que ya no podía cantar. Pero después, en aquella habitación, muchas veces se oía durante la noche el sonido de algo que silbaba y surgió en esa habitación un poder. De modo que nadie se atrevía a dormir allí, y parece que después el rey, perturbado por el silbido, se trasladó a otro castillo. Esto es todo. Por supuesto se trata solamente de una tosca interpretación de la traducción del pergamino, pero resulta extraordinariamente curiosa. ¿No les parece? Sí, dije, respondiendo por los demás. ¿Pero cómo llegó la cosa a tener una manifestación tan tremenda? Es uno de los casos de continuidad de pensamiento que producen una acción positiva del material circundante inmediato, respondió Karnaki. Debe haber estado desarrollando durante siglos para producir semejante monstruosidad. ¿Era una instancia verdadera de la manifestación saiti que acaso pueda explicar mejor comparándola con un hongo espiritual viviente, que comprende la estructura entera de las fibras etéreas en sí mismas, y por supuesto, al hacerlo, adquiera un control esencial sobre la sustancia material implicada en ella? Resulta imposible dar una explicación más sencilla en pocas palabras. ¿Qué fue lo que rompió el séptimo cabello? preguntó Tyler. Pero Karnaki no lo sabía. Pensaba que la explicación más verosímil era que estaba demasiado tenso. Le explicó también que había descubierto que los hombres que huyeron no estaban allí para hacer daño alguno, sino que simplemente habían acudido en secreto para escuchar ese silbido que, por cierto, se había convertido de repente en el tema de conversación de toda la región. Una última cosa, dijo Arkwright. ¿Tienes alguna idea sobre qué cosa gobierna el uso del último verso secreto del ritual Saama? Desde luego. Sé que fue empleado por los sacerdotes no humanos en el encantamiento de Rae, pero ¿qué fuerza lo usó en tu defensa y qué efecto produjo? Mejor lee la monografía de Harsan y me adenda sobre la coordinación y la interferencia astral e interastral, dijo Karnaki. Es un tema extraordinario y sólo diré aquí que la vibración humana no puede aislarse de la interastral, como se creyó que sucedía en los casos de interferencias de lo no humano, sin acción inmediata de esas fuerzas que gobiernan la revolución de la esfera exterior. En otras palabras, se verifica una y otra vez que existe una inescrutable fuerza protectora, que interviene constantemente entre el alma humana, no el cuerpo, entiéndanlo, y las monstruosidades del exterior. ¿Soy claro? Sí, supongo que sí, le contesté. ¿Y tú piensas que la habitación se había convertido en la expresión material del antiguo Buffon? ¿Que su alma corrompida por el odio había engendrado un monstruo, no es así? Pregunté. Sí, contestó Karnaki. Creo que expresaste mis pensamientos con bastante claridad. Es una curiosa coincidencia que se suponga que la señorita de Newe, como me dijeron después, desciende del mismo rey Arnor. Despiertan uno asociaciones extrañas, ¿no es cierto? El matrimonio inminente y la habitación, que se da cuenta de la vida nueva. ¿Y si ella hubiera entrado en esa habitación? Eso había esperado durante mucho tiempo. ¿Pecados de los padres? Sí, ya he pensado en eso. Van a casarse la semana próxima y seré el padrino. Cosa que odio. Y además Tazo ganó todas las apuestas. Solo piensen si ella hubiera entrado en esa habitación. Horrible, ¿no? Inclinó tétricamente la cabeza y nosotros cuatro hicimos lo mismo. Luego se levantó, nos llevó a todos juntos hacia la puerta y nos empujó amistosamente hacia la estación en Bankend y el aire fresco de la noche. Buenas noches, le dijimos, y nos fuimos a nuestras casas. Si ella hubiera entrado, ¿eh? Si ella entraba, todavía sigo pensando en eso.